Agua, agua, agua Hace 30 años atrás, 20 y pico años atrás ¿Cómo era tu mecánica para llegar a esta cosita buena? Bueno, gracias a Dios y mi papá también que me apoyó mucho porque también eso valió mucho porque hay muchos artistas que se pierden porque los papás no tienen recursos aunque mi papá no era un tipo millonario pero trabajaba entonces recibí mucho apoyo él gracias a Dios me compró un carrito y él nos llevaba para allá tenemos que salir a mediodía a las 12 y arrancaba para Panamá en el cosita compró un lado también muy bueno qué ventaja grande gracias a él también yo siempre tuve muy poco andar a pie ¿qué llevabas entonces? la guitarra registraron los amplificadores que se usan todos los aparejos que se usan ve acá y el que no tiene carro ¿cómo sí en ese entonces? bueno, eso me pregunto yo no hay bastante yo me tocó amanecer porque yo viví aquí de ahí con mi esposa de Santa María de Guerrera yo viví como 15 años en Santa María no tenemos una en la casa ya también a veces llegaba a Divisa a dos de la mañana a tres de la mañana y ahí me venía a buscar el carrito y ese amplificador si estaba lloviendo arriba del cóster no se podía porque era el cóster a uno cabe cabe 300 yo tenía uno pero ahí está yo lo tenía del cojón ahora todavía está haciendo su vida útil pero que va a cargar ese bicho ya a veces los buses me quitaban la cara a uno claro no quieren no quieren eso sí y es que difícil pero bueno gracias a Dios como le dije que mi papá me ayudó mucho en esa parte hágame un favor me dijiste que tu estilo era el de Reinaldo recordarás o te saldrá algo al estilo de Reinaldo algo que te sepas bueno yo pienso que sí voy a tratar que torrente que te saldrá algo sabes a quién me recuerda eso no sé por qué cada vez que yo escucho algo me trae no sé que si me marcó me recuerda la voz de se me olvida el nombre de este cantador murió no hace mucho él nunca cantó en tarima el que era pura grabación a que como se llama él pille collado pille collado ese torrente me habló de una vez a la saluma de pico y ese es el golpe de antes como se dice de golpes ese es el tiempo que tengo que tocar más rápido el sancocho de paquete baggy nunca sabrá lo mismo que el sancocho de gallina de patio el torrente más suave la melodía se entiende más sale más clara tanto para uno como guitarrista que pone ese tiempo se tocaba solo como para el cantador hagamos algo como lo expongo como lo pregunto para que no suene tan hiriente pero que sea más bien educativo por lo menos yo yo esto además de que lo estoy haciendo a nivel de educativo no exacto yo ni tan siquiera por mi mente se me pasa venir a hacer cosas extrañas para ganar adeptos y que y que y que y tener más visualizaciones en los vídeos y por eso ganar más plata y ganar más fama si yo llego a ser algún día reconocido por este trabajo es porque el trabajo que estoy haciendo lo hago bien no porque hago carambolas aquí no entonces hay algunos opiniones que mencionan que los muchachos de ahora están obligados a hacer esos cambios para ganar reconocimiento viene un carro por ahí vamos a esperar un segundo están obligados o hacen eso para ganar reconocimiento a mi opinión todos suenan igualito no hay forma de reconocer quién es quién a menos que lo veas si tú escuchas una grabación no reconoces quién es quién gonzalito gonzález hoy día ese nombre pesa sí ahora hay bastantes en esa misma categoría con un hierro que marcaron y se quedó sin embargo también hubieron muchos guitarristas pero yo lo dudo que ustedes hayan sido los únicos los otros no no llegaron qué hizo gonzalito gonzález para poder que el hierro que puso quedara marcado en ese cuerpo bueno yo pienso qué le tocó hacer yo como le dije empezando la entrevista mi ídolo era es pues es no era porque aunque murió no pues todavía es Reinaldo a mí me gustó ese estilo yo era una fotocopía de Reinaldo ponía a Reinaldo y ponía a mí ok era lo mismo entonces ya después mi hermano como también es músico él se quedaba en la casa escuchaba las transmisiones y él me decía ya tú tienes que ir buscando tu estilo ok o sea no saliste de la mejorada porque es un ritmo es un estilo tú tienes que jugar tu ritmo entonces ya él se quedaba y se ponía a sacar los replicas los floreos como se dice entonces yo yo me he hecho pienso yo no me considero un tipo replicador como los guitarristas de ahora ok yo soy así yo soy folclorista más música puro replicas de folclor nada de música nada de eso música si no me refiero a música de baile de baile llegaste a hacer algún registro exclusivo tuyo que sea tu marca tienes algo algún si yo creo que si algo a ver que te sabe que sea único que tú digas cada vez que alguien escucha eso y dice ah eso es Gonzalito hay un floreo de que le gusta mucho a Frank Gutiérrez que es Zapatero dice Frank cuando se repite la gana de pelear es que no es perequero Frank es una gana de Frank es uno de mis artistas preferidos mire mollo el lili Frank Gutiérrez esos son mis artistas preferidos que no sé no sé si es por la por por su forma de ser o por su forma de cantar pero siempre me marcaron carisma si si debe ser el carisma que me llamaba mucho la atención tengo mucha gana de entrevistar a 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 o sea debo tener a alguien como no como maestro, pero sí como guía yo quiero aprender a tocar como Sergio Porté yo quiero aprender a tocar como Edwin Ceballos, yo quiero aprender a tocar como Gonzalito González y como tú acabas de decir, a ti tú eras una fotocopia de Reinaldo, ¿qué será el que te marcó? luego que aprendiste tuviste la destreza, entonces sacaste tu propio estilo los muchachos de ahora ¿en quién se fijaron entonces? oh, pregunta yo pienso que en la música todo el mundo tiene un punto de referencia por lo menos mi nieto él le gusta lo que es la batería, mire que no le gusta ni una guitarra, la batería, por el punto él le llama atención que es el timbalero de Sam o sea todo el mundo tiene un punto de referencia así que yo pienso que todo el guitarrista nuevo, lo que está haciendo, tiene que tener algún punto de referencia ¿se habrán fijado en alguna el guitarrista de Nirvana o de Michael Jackson? bueno, aunque ha cambiado lo que ha hecho es que han cambiado mucho ahora tengo una pregunta ¿es percepción mía? ¿o de verdad han cambiado los torrentes? sí, sí, sí sí lo han cambiado o sea, no digamos en sí los torrentes los floreos ya usan mucho doble tiempo aunque sí se puede meter pero el estilo de la cantadera el estilo de la cantadera no es para eso no sé si estaremos equivocados los dos pero yo pienso que o sea, aquí meten dissonantes ¿no? eso son dissonantes eso existe en todas las músicas ¿cuántos años de carrera tienes tú? 40 40 años yo pienso que en 40 años algo has tenido que aprender y dejando sentado que tú tampoco tienes la razón me gustaría que dieras tu opinión en base a y sin mencionar nombres ¿qué consideras tú si notas un cambio? y hablando en el aparato que tú conoces en el instrumento que tú conoces ¿en qué tú crees que se están equivocando que no debieran hacer o que pudieran mejorar? tu opinión no significa que él tenga la razón yo tampoco tengo la razón es su opinión escuchémosla pero me parece que es una pregunta muy directa y sería interesante tu punto de vista son 40 años son 40 años ¿de verdad? yo pienso yo opino como dice Cheprito yo opino que lo que están fallando digamos que o digamos un fallo o bueno vamos a decir que es un fallo que ellos primero que nada no están siendo originales no están siendo originales o sea se ha perdido el sentido de la originalidad por lo menos yo tengo metido todo el mundo como ese tenante te escucho un repique ese es Gonzalito pero ellos se están basando en qué pienso yo en las músicas que tocan los músicos grandes perdón pero me paro la redundancia entonces ellos no están sacando repiques de Mejorana te están escuchándolo porque te escuchas para que veas yo escucho los repiques cantaderas todos son música típica ok el 98.8% música típica un 2% música típica un repique de cantaderas entonces eso está influyendo pienso yo que será que no son originales no son originales pero si ya lo escucharon ya alguien los tocó es más fácil tocar digerirlo nada más que lo escucho me lo hago te tiene que ponerse aquí y buscar la nota yo pienso que eso ahí es que está la cosa porque ya digo sin meter nombre y hasta los cantadores también están la misma cosa están escuchando lo que saca Sammy lo que saca Nenito lo que saca el piano para coger eso y cantarlo no son ni originales tampoco cuando Agustín Rodríguez lo hizo porque muchos dicen no pero es que en el tiempo de antes también se hacía pero es que en ese tiempo era novedad si Agustín Rodríguez empezó a cantar yo recuerdo que cantó una de una de Leodán si no me equivoco pero es que nadie lo hacía lo que él hizo fue novedad luego vino Edwin Ceballo Edwin Ceballo hizo cambios en la en la en la guitarra y lo que él hizo fue novedad exacto y fue único luego vino Sergio Cortés y empezó a tocar con una botella así bien o mal el que le guste o no eso fue novedad y fue único pero si usted considera que para usted volverse famoso ah bueno ya no va a ser con botella seco ahora voy a tocar con botella de yo no sé qué es botella no es original entonces los van a recordar a ustedes por lo que están haciendo si tocan un registro de una canción un piano es un piano el que se lleva es un piano el que se lleva la novedad entonces yo siento ahora sabe algo yo pienso que estamos en una coyuntura donde pudiera que en tierra de ciego el torto es el rey uno solo como todos están haciendo exactamente lo mismo y ninguno brilla por si solo uno solo que haga algo la novedad se va a disparar de una vez porque ahorita como todos están haciendo lo mismo y no están brillando con luz propia, sino que necesitan de una luz de una fuente externa para brillar uno solo que haga la diferencia ¿cómo? no sé tiene que sentarse a pensar buscar el estilo ¿cómo agarrar lo viejo con lo nuevo y transformarlo en algo? no sé enceballo cuando transformó enceballo transformó la guitarra así pero lo transformó sin perder la esencia sin perder la esencia él hizo cambios, como no, los repiques los repiques de él, todos son repiques de los furios de enceballo es puro repique, nada de pieza a pesar que era compositor y de los cachombones y esto de él ese señor bastante se nos tocamos las tablas a Julio, él sacaba los floreadores era puro repique ¿te sale alguno? no me acuerdo mucho para ver algunos en la mente que tenía como es 信us ah 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 a lo que se me acuerdo repique fuerte es original no hay ninguna música del piano y a pesar que él era compositor que podía meter todos los ritmos nunca lo hizo pasará hoy día con los muchachos nuevos de tener alguna guía o algún consejo que consejo te dio reinaldo en su momento recibiste algún consejo que te ayudó para que ese hierro que llegaste a poner no se haya caído todavía sí bueno sobre la suerte de muchos artista como volvía al barrio todos los artistas me han considerado bastante ya consideró a mi papá también él sí no me vaya la memoria me dijo que siguiera el estilo ese y también me dio yo sé que tú yo soy tu inspiración pero algún día tiene que buscar tu estilo no es vueltos tiempo está recostado como se dice me dijo es mire toca bien de lo acepto que me limites porque eso es un para un artista eso es pero tú buscas tu estilo este estilo de melodía sabe 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 que pienso también que la gente de antes que la gente de antes se dejaba regañar y cogía consejo por ejemplo si un bolívar barrios y un agustín rodríguez le dijeron algo a un mollo cisnero a un miguelito ribera yo te aseguro que esos agacharon la cabeza pero si hoy día un mollo cisnero y un miguelito ribera que se han ganado su carrera y han demostrado a pulso que son unos barracos le dijeran un un consejo o a veces hasta regaño a cualquier muchachito de esto lo van a tratar de viejos locos no me jodas tú no eres mi papá entonces pero tiene la experiencia si yo pienso que el que no escucha consejo yo pienso que la carretera es de piedra así que están haciéndola y está todavía en la base entonces yo pienso que el que no escucha consejo no llega viejo y eso es mira yo cuando estaba chiquillo yo yo me considero que tengo un acervo cultural bastante amplio tú ponme a hablar del tema que tú quieras y yo te puedo seguir una conversación claro pero yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo por ahí se iban toda la gente que 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 los de mi edad apatía pelotas que yo estaba escuchando los viejos y escuchando las conversaciones no decían nada porque no podía opinar pero oyendo 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 como el oro grabando y aprendí tanto y hoy día yo no tengo que caer al hueco para saber que por ahí no tengo que pasar ya yo escuché y puse atención que por ese camino hay un hueco no te tires y la mayoría de la gente aprende se tiran y caen al hueco también de difunto voy al barrio una cantera en guayaquil santiago y una vez llegamos y yo no conocía boliávaro ni boliávaro ni a mí tampoco ni papá boliávaro sí lo conocíamos pero si no parqueamos hacia la cantadera yo tendría como unos 13 años con 14 años se parqueamos y llega boliávaro se baja bolívaro bueno bueno como está así y entonces boliávaro sí oye señor a mi papá usted se va aquí va a tocar la guitarra aquí